Entonces, se requiere para desarrollar competencias matemáticas en los estudiantes, estudiantes que, ¿qué tiene que hacer? Resuelva problemas, porque al resolver problemas se aprende resolviendo problemas. A nadar se aprende nadando. A ver, ¿qué te ofrece a nadar acá en la pizarra? No, en el agua te aviento, para que ahí sientas la densidad del agua, lo veas, veas ese tipo de fluido, te desplaces. Eso es cuando un estudiante resuelve problemas. Por eso que yo le di esta ficha, para que ustedes perciban. Ese es el tipo de problema que queremos. No me importa en este momento que tú lo resuelvas, porque lo más importante para mí, más que la solución, es el proceso de resolver. Bueno, los docentes necesitan ciertas habilidades que quizás en nuestra preparación inicial no hemos adquirido. En este tiempo, un tiempo de exigencia, un tiempo donde la ciencia avanzada, la tecnología, nuestros niños necesitan más del saber matemático. Pero no cualquier saber matemático, sino matemáticas importantes que no solamente se usen en la vida, sino también que me permitan desarrollarme como persona, como ciudadano, en el aspecto laboral, intelectual y personal. Para ello, necesitamos que los maestros de matemática lleven a los aulas una matemática más funcional, una matemática que sirva para la vida, una matemática que al estudiante le interese, una matemática que no solamente sea un número, sino también sean situaciones reales, situaciones que se puedan resolver, situaciones de la vida del estudiante. Esa es la matemática que los niños y adolescentes necesitan aprender. Y por eso los maestros necesitamos prepararnos. Hay nuevas corrientes matemáticas, hay estudios de didáctica avanzada que se pueden implementar en las aulas y el maestro las tiene que conocer. No dejamos la universidad cuando terminamos la universidad, sino que necesitamos seguir investigando en lo largo de nuestra vida profesional. Y por eso es muy importante estos encuentros, estos cursos de capacitación que le permiten al docente apropiarse de estas tendencias, de estos nuevos enfoques, de estos aprendizajes tan importantes para todos los ciudadanos. ¿Sí? Dicen, en diversos trabajos de investigación en antropología, psicología social y cognitiva, afirmaron que los estudiantes alcanzan un aprendizaje con alto nivel de significatividad cuando se vinculan con sus prácticas culturales y sociales. O sea, cuando tú hablas, si yo estoy en, que se yo, en las selvas, y tú me das una matemática con cosas que yo conozco en mi entorno, sobre la pesca en el río, o sobre el valle, o qué sé yo, sobre situaciones de mi realidad, entonces el aprendizaje, dice, tiene un nivel de significatividad alto. A que tú me traigas problemas de otro contexto que yo no conozco, que nunca he conocido, no es de mi realidad. Yo quisiera que ustedes entiendan esta diferencia de la realidad, porque no es realidad eso así, a eso no me refiero, sino me refiero como realidad a aquello que conoces. El maestro también comienza a enseñar debido a algunas concepciones y algunos esquemas que hemos recibido. Nuestra propia educación en matemática, en muchos casos ha sido también netamente tradicional, donde el estudiante cumplió un rol pasivo, de receptor pasivo, y el maestro solo se encargaba de impartir y dar la información en el tiempo establecido. Esa matemática ha generado un desinterés, un desconcierto en el estudiante, de tal manera que inclusive hasta ha desarrollado en ellos esos temores de que esta es un área, una ciencia muy difícil, solo para los más inteligentes y no para los estudiantes que tenemos. No solamente esas creencias son de nuestros estudiantes, sino también son de los padres de familia y de los propios maestros. Cuando nosotros resolvemos un problema, solo lo vamos a hacer con números, y eso no es así. Hacer matemática implica usar la matemática, pero usar la matemática a partir de todo lo que yo pueda utilizar como medios y herramientas. La matemática se ha creado en base a la resolución de problemas reales. ¿Qué es una matemática como un proceso? A ver, ¿qué es una matemática como un proceso? Es cuando tú comienzas a usar procedimientos estratégicos que hiciste con las abejas. Estabas intentando resolver y resolver, ¿no? Así es, estabas matematizando. Tratabas de expresar ese problema en términos matemáticos. Entonces, esa actividad es más importante que el producto terminado. Alguien que me diga, ah, trato, 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 510. Alguien que me diga eso. Y muchas veces nosotros solo miramos el producto terminado. Pedimos las tareas y en las tareas vemos el resultado. Si llegó o no llegó. El estudiante no solamente tiene que saber de la parábola. No solamente tiene que aprender sobre la recta. Sobre la función lineal cuadrática. Sino que tiene que aprender a resolver problemas con métodos. O sea, él debe de aprender también estrategias para resolver. ¿Cómo? A ver, ¿con qué estrategia puedo resolver una ecuación cuadrática? Y si me olvido de la fórmula, ¿habrá otra forma? Graficando, ya muy bien. Ajá, usando un método de aspa, factorizando, ya. Aplicando cuadrado y muchas más. O sea, si tú me das una estrategia, mira, es como mandarme a la guerra con una sola arma. Entonces me vas a dar el problema y yo solo eso es lo único que tengo y lo aplico. Sucede que uno es el conocimiento disciplinario. Uno puede conocer mucho de la matemática. Pero una cosa es el conocimiento y otra cosa es la capacidad para usar el conocimiento. Y eso es lo que tenemos que desarrollar. Tú puedes tener muchos estudios o mucho conocimiento en la disciplina matemática. Pero si la capacidad para usar ese conocimiento no la tienes, de nada te sirve. Lo que necesitamos es desarrollar esa capacidad para usar saberes matemáticos. Y esto te permite no solamente crecer como individuo, como ciudadano, sino también te permite poder dar de esa manera. Pero nosotros, si creemos que la matemática es solo conocimiento, en el aula vamos a enseñar conocimiento. Y nuestros niños se van a aburrir y no van a querer seguir aprendiendo. Pero si nosotros creemos que la matemática es el mar del conocimiento, te permite desarrollar competencias y capacidades humanas tan complejas que otras áreas no las podrían desarrollar. Te permite usar la matemática porque esa funcionalidad la encuentras en la vida, en lo cotidiano. Y te permite además ser herramienta para seguir aprendiendo otras cosas. Por ejemplo, si quiero estudiar ingeniería o si quiero estudiar física o si quiero estudiar economía, necesito de matemática. Entonces cuando yo tengo una matemática que me forma y desarrolla mis capacidades, que se usa en la vida y además me sirve como herramienta para seguir aprendiendo, entonces voy a tener otra concepción. Y eso es lo que va a llegar al niño, al adolescente. Esa concepción de que sí podemos usar la matemática. Tenemos que proponer una propuesta que se ajuste a nuestras necesidades. ¿Sí? Y de aquí a unos años vamos a seguir con lo mismo. Pregunto. ¿Por qué no? Porque la ciencia avanza. Hay muchas más y más investigaciones y descubrimientos. Y si hay más, tenemos que seguir complementando nuevos cambios. Vemos que hay marcados en matemática cuatro campos fenomenológicos. Sobre esos cuatro campos existen personas competentes, o sea, demostrados científicamente. ¿Ustedes han visto esas personas que calculan rápido? Sí. Esa persona tiene una competencia en el campo de los números y las operaciones. Inclusive salen por televisión así los niños que rápidamente hacen esos cálculos. Pero, es más, entre nosotros también pueden haber algunos de nosotros que calculan rápido. ¿Sí? Que usan los números rápidamente, establecen la conexión y te dan la respuesta. No usan ni lápiz ni papel a veces. Así son de rápido. Pero a ver, mándalos en taxi. A veces se pierden. Oye, ¿dónde estoy? Espérate. ¿Qué significa eso? Que por más que seas competente en números, no eres competente en el espacio. Uy, no. Eso nos pasa seguido, ¿sí o no? Bueno, primero de que empiece presentando una matemática diferente. Si tú presentas lo mismo que has hecho año tras año, vas a tener el mismo resultado. Si tú has presentado de una forma A, el resultado ha sido B. Y tú lo vuelves a presentar de esa manera, el resultado va a ser siempre el mismo. Cambiemos eso. Cambiemos la presentación de esta matemática. Una matemática más cercana al estudiante. Donde se resuelvan problemas que le interesan a él. O sea, yo necesito conocer esos intereses del estudiante. Entonces, estos primeros días de clase deben ser un tiempo de conocimiento de los intereses de los estudiantes. A partir de los intereses de los estudiantes, yo comienzo a programar eso en documentos de planificación para que cada vez que yo entre y enseñe matemática, sea y parte de su interés del estudiante. Eso primero. Otro, que hagamos nuestras clases un poco diferentes. Que ya no empecemos por el conocimiento. Empecemos por el problema. Presentemos un problema. Ah, pero alguien puede ser. Pero el estudiante, ¿cómo lo va a resolver? Pero hagamos el intento de qué sucede. Muchos genios no sabían las cosas, no tenían el conocimiento. Sin embargo, hicieron ciencia aparte de la práctica. Entonces, creo que mientras más instituciones como acá la universidad también se pone al hombro lo que la educación no hace más, y eso pues es un médico. Porque no todas las universidades están capacitando con él. Entonces, porque, mira, yo le estoy teniendo lo calientito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!